Particularmente de ese hecho podemos decir que el día viernes hubo un arrebato en la vía pública en la cual una señorita le arrebata un teléfono celular. A partir de ahí, investigaciones de la departamental comienzan a trabajar, fue a individualizar a los autores del hecho y con las pruebas aportadas a la justicia se logró a posterior, puntualmente ayer, después de un allanamiento, la detención de uno de los sujetos. Bueno, esto se da todo un trabajo en conjunto, ¿no? Sí, señora, así es. Bueno, una vez que no se puede trabajar en la prevención, obviamente que en la investigación del delito se comienza a trabajar muy fuerte. Por otro lado, hubo un arrebato en un boliche de Carlos Paz. Sí, en realidad fue un hurto, un robo, entre dos personas que estaban en un boliche de la ciudad el damnificado se da cuenta cuál es la persona que le roba el teléfono celular y lo sigue. Da aviso a la policía y se procede a la prevención y desde su ropa el secuestro del teléfono. ¿También hubo un intento de robo en Altos del Valle? En realidad todavía se está investigando si fue un intento de robo. Por ahora está caratulado como violación de domicilio. Fue en las 400, en una casa había una fiesta particular. Aparentemente después de una riña, uno de los sujetos que estaba protagonizando ese evento ingresa a un domicilio. Por el momento no sabemos con qué intención. Para finalizar este fin de semana, el domingo hubo en distintas localidades de Punilla un plan de prevención, ¿no? Sí, se continúa. Es un trabajo que se ha comenzado a hacer desde hace ya un tiempo. Particularmente se trabaja con la municipalidad de cada localidad, no solamente de acá de Carlos Paz, sino de toda Punilla. Y bueno, los controles que se realizan son mayormente a motovehículos, porque se trabaja mucho en la prevención a la seguridad de los elementos que deben llevar las personas que conducen este tipo de vehículos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se proceden al secuestro de los mismos para que estén en condiciones. ¿Específicamente hubo secuestro de motos? ¿En dónde? Específicamente este fin de semana ha sido en el sector norte, Capilla del Monte, La Cumbre, se trabajó muy fuerte en esa zona. ¿Van a continuar con este plan? Seguramente, sí saben. Y lo vamos a tratar de intensificar con la llegada del verano, de los días lindos y demás. ¿También hace reparto de folletería en el marco de este plan? Sí, sí, así es. Se ha logrado trabajar en conjunto también con policía barrial, que pertenece a la departamental. Entonces, eso en su actividad normal, lo que hace es informar al vecino de cómo puede cuidarse y en conjunto cómo se puede prevenir también delitos en su contra. ¡Gracias!